En eso quiero puntualizar mucho. Nosotros hemos trabajado mucho en estos protocolos de actuación, pero más allá, estamos capacitando a nuestros policías para que efectivamente se apeguen, su actuar en estos protocolos. Y algo muy importante, pues efectivamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos ha dicho directamente que se han presentado y que de manera conjunta con Procuraduría y la Secretaría de Educación Pública se han presentado muchas quejas, pero en los hechos, las recomendaciones que nos ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos obedece solamente al 12%, al 12%. Quejas sí se han presentado, pudiera mencionarle alrededor de unas 300, 350, pero solamente el 12% termina en una recomendación, el 12%. Quejas se presentan muchas por determinadas razones, motivos, pero que procedan y que la Comisión Estatal nos emita una recomendación, solo el 12%.